Yo en el perreo, esto es pa' las nenas de España, que en el auto los cristales empañan, eh Puesta pa'l misioneo y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela, le gusta capela, pero la de Chile, duro me lo pide Perreo pa' las nenas, pa' que se activen, si es tan bellaca dejo que me hostiguen